Ya estamos con Joan Guirado, que es la sombra de Pedro Sánchez. Joan, ¿cómo estás? ¿Qué tal Hugo? Buenos días. Antes de nada, ¿cómo es seguir a Pedro Sánchez? ¿Cómo es estar detrás de Pedro Sánchez todo el día? ¿Ves más a Pedro Sánchez que tu familia? Pues mira, hoy no es el mejor día para preguntármelo porque llevamos desde anoche con el móvil permanentemente en la mano preguntando a Moncloa si vamos a tener agendas solo en Rabat hoy o vamos a tener agenda o mañana como está previsto porque en función de eso pues mañana puedo dormir en mi casa y ver a mi familia o tengo que esperarme hasta el sábado porque los vuelos desde aquí tampoco son fáciles y como no nos lleva a todos en su avión pero seguir a presidente tiene eso, tiene mucha improvisación de que el día anterior nos enteramos pues que desayunamos en Málaga, almorzamos en Bruselas y cenamos en Rabat y bueno, tienes que acostumbrarte a eso. Y no os miente, no os dice voy a estar dando una rueda de prensa a tal hora y luego no aparece, ¿no? Porque es muy de mentir, Pedro Sánchez. Bueno, mira, sin ir más lejos, el pasado viernes nos convocaron el jueves a las 9 y cuarto de la noche a un acto en Pamplona a las 11 de la mañana del viernes. Yo volé a las 7 y 10 de la mañana y justo aterrizo en Pamplona y estaba, es verdad que nevaba pero estaba todo completamente despejado, todo limpio, no había ningún problema y aterrizo en Pamplona y recibo un mensaje, por las condiciones climatológicas se suspende la visita del presidente a Pamplona y digo, leche, si yo acabo de aterrizar, suerte que Iberia me cambió el vuelo y me volví con el siguiente media hora después de aterrizar, pero pude aterrizar y pude despegar es decir, que si yo pude con un avión pequeñito de Iberia, el Falcon digo yo que también podrá lo único que era justo el día que había llamado Mohamed Sexto a Sánchez que Álvarez tenía que ir a Rabat, que se suspendió todo y entiendo pues que lo que hubo fue una reunión para intentar entre Álvarez y Sánchez ver cómo se ha expreso. Se ha cortado, ahora, se cortó un pelín, vale, esto lo editamos luego, se cortó un pelín la conexión, da igual, ya estamos ahora. Joan, vamos a pasar ya a materia, materia más contundente y es que la denuncia de Isabel Díaz Ayuso ante la Fiscalía, pues destapa otros, concretamente, 250.218 euros que Pedro Sánchez, el gobierno de Pedro Sánchez, pues ha inyectado a Playbol e Industrias Plásticas S.L., que es la empresa que explota Industrias Plásticas S.A., que es el negocio de los padres de Pedro Sánchez. En estos instantes, el padre de Pedro Sánchez, que se llama Pedro Sánchez también, es el administrador único y su madre Magdalena es la apoderada de Industrias Plásticas S.A., con lo cual, aquí huele fatal. Si sumamos todas las cantidades en ayudas destinadas a esa empresa, suman casi un millón de euros. Es mucha pasta. Sí, en concreto, Hugo, son tres ayudas más de las que teníamos controladas en OKDiario, de las que habíamos publicado, es decir, que son tres ayudas de 86.000 euros, si no me he equivocado, te lo voy a comprobar exactamente, cada una que suman esos 260.000 euros, y que son ayudas 86.406 euros, y son ayudas que vienen a través del Instituto de Crédito Oficial y de la Compañía Española de Refinanciamiento, que se otorgan, digamos, a través del Ministerio de Economía y del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Es decir, que continuamos viendo cómo, a través de la pandemia, por culpa de la pandemia, como consecuencia de la pandemia, el gobierno Sánchez también ha hecho de las suyas con sus propios familiares. Aquí recordemos, además, pues que el padre de Sánchez nos mintió, dijo que no tenía relación con Playbol, sí que la tenía. Luego, la persona que tiene alquilada, digamos, del entramado, es el hermano de un alto cargo del gobierno en Roma, la que precisamente vimos cuando fuimos al G20 y Sánchez inauguró una exposición en el lugar que preside esta señora, que precisamente esa exposición también había montado su amigo el arquitecto carnicero, enchufado en transportes, que yo estaba ese día allí, y claro, no le dimos importancia, y luego cuando vimos esto dijimos, ostras, mira, esta más esta más esta, y que al final montas un árbol genealógico aquí y el punto de inicio del árbol genealógico debería ser un meme de esto repartiendo pasta, porque sería Pedro Sánchez en este caso. También es dramático, porque en ese sentido, recordemos, Playbol S.A., que es la empresa de los padres de Pedro Sánchez, está por un lado Playbol Plásticos SL, que es la que lo explota, y Playbol S.A. Bien, pero es que Playbol S.A. multiplicó por cuatro sus ingresos desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, y sin justificación alguna, y en un corto periodo de tiempo muy pequeño. Es decir, ya no solamente es la empresa que lo explota, sino que la propia empresa de los padres de Sánchez aumentó, multiplicó por cuatro sus beneficios, por lo cual, es que aquí no hay lugar a error, no hay lugar a dudas de que hubo un chanchullo. Sí, sobre todo porque, a juzgar por lo que nos había dicho el padre, y ahora también un poco de memoria, porque es un tema que yo no he seguido muy de cerca, pero a juzgar por lo que nos dijo el padre, sin tener actividad presuntamente más allá de la explotación de la SL, es decir, del alquiler y de poca cosa más. Por tanto, veremos si no nos sorprenden aquí también con algún contrato de mediación para traer alguna cosa de algún otro país en medio de la pandemia, porque si no nos explica que una empresa que no tiene prácticamente actividad, más allá de la explotación de una marca o de unas naves industriales, pues tenga ese incremento exponencial tan importante en tan poco tiempo. Y Pedro Sánchez, aunque sea off the record por los pasillos, o alguien del gobierno de Pedro Sánchez al que tú sigues, no comentó nada a este respecto, porque también lo que quiero señalar aquí es la falta de transparencia o la no declaración o la no decir nada. Es decir, eso también es muy destacable. Pero son así, son así, es decir, en general evitan cuando algo les salpica directamente hacer referencia a ellos. De hecho, yo intenté preguntar por el tema en Bruselas, en un consejo europeo, intenté preguntar, recuerdo tres horas de prensa seguidas en las que intenté preguntar y luego manera de poder, ni que me dieran el turno para emitir la pregunta. Por tanto, es un tema que ellos intentan silenciar un poco al estilo galleguismo de en su día Rajoy, ¿no? De que cuando pasan los días la gente se olvida y realmente la gente no es un tema tampoco que los grandes medios de comunicación, los adalides de la comunicación de este país, que sí que con Ayuso, con Almeida, pues vemos como hoy están todos pum, 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 pum. Pues en este caso, como es Pedro Sánchez, es quien les monta en el falcón, es quien les da las subvenciones, pues en este caso, bueno, no vamos a decir nada, no se vaya a enfadar. Claro, por eso te iba a preguntar, me gustaría incidir en ello, es que es increíble, ¿verdad? Es decir, es que algo que afecta al presidente del gobierno, al poder más grande de España, por lo tanto, al poder político me refiero, pues que no se comente nada y que aparezca, bueno, lo destapéis vosotros, lo comentábamos nosotros y como mucho dos medios más, como muchísimos, si es que los hay. Y el resto de medios de comunicación, abriendo telediarios con el contrato de la hermana Ayuso, que incluso la fiscalía de Pedro Sánchez, como decía él mismo, pues dice que no hay nada, que no hay nada por mentirar, que no existe nada, que no hay pruebas, que nada, nada, nada. Y eso abre telediarios, abre portadas. ¿Y esto no? Sí, lo más curioso de todo esto, Hugo, es que al final, con la mayoría de compañeros que hacemos Moncloa, sí que tenemos una relación franca, una relación directa en el día a día. Y muchos de estos compañeros cuyos medios no dan la información, pues cuando publicamos algo y yo me despierto con un WhatsApp a las 7 y media de la mañana, dejo, qué bueno esto de Playbol, ¿no? Y dices, sí, no, no, es buenísimo, pero intenta que tus jefes se hagan eco o intenta que cuando nuestros compañeros pregunten hoy en la rueda de prensa del presidente, pues se le pregunte por ello, porque puede ser muy bueno, pero si luego nos callamos, si luego no pedimos de nuestros medios que lo repliquen y si luego no preguntamos, pues se queda ahí. Otra de las noticias que publicabas es que Sánchez se chantajea a Feijó, le dice de participar o le promete participar en el debate del Estado de la Nación a cambio de gestos de apoyo. ¿Tú crees que finalmente Feijó se va a dejar chantajear por Pedro Sánchez? Veremos, veremos qué pasa de aquí unos días. En principio, hoy estamos a 7 de abril. La voluntad que me transmitían a mí desde Moncloa es que el debate del Estado de la Nación se produzca antes de acabar el mes de abril. Sabemos que Feijó no va a abandonar la presidencia de la Junta hasta que no sea elegido senador por designación autonómica. Por tanto, entendemos que esto va a ser más o menos rápido, porque compaginar la presidencia del PP más la de la Junta le va a ser muy complicado. Entiendo que en un periodo de tiempo muy breve, igual la semana que viene, principios de la otra, teniendo en cuenta Semana Santa, pues ya se produce eso y ahí veremos si se cumple o no se cumple. Veremos también legalmente hasta qué punto se puede retorcer tanto el reglamento como para permitírselo. Si se deja chantajear o no, Feijó, bueno, no te lo sabría responder porque... Bueno, es gallego, ¿eh? Y los gallegos, yo soy gallego también, los gallegos tenemos mucho carácter, no creo que se deje chantajear, ¿eh? No, pero bueno, es decir, al final hay pequeños gestos que tú puedes hacer a cambio de que te hagan esta concesión, porque a ti también te interesa tener el foco mediático y Feijó en el Senado, el Senado no es el Congreso, el Senado hay una sesión de control al gobierno una vez al mes, por tanto, la posibilidad de confrontar con Sánchez una vez al mes, en el Congreso es una vez a la semana, un debate del Estado de la Nación que hace siete años que no se producen es el mayor escaparate mediático durante 48 horas y teniendo en cuenta unas elecciones en Andalucía el 12 de junio, teniendo en cuenta, porque yo sigo defendiendo lo mismo, de unas elecciones generales antes de acabar el año, creo que a Feijó le interesa en este caso dejarse chantajear un poquito por Sánchez, aunque sí diciéndole, sí, te ayudaré en esto, aunque lo que no lo haga, Sánchez lo hace cada dos por tres de esto, y poder participar en el debate. La que ha liado también, Joan, Pedro Sánchez con Marruecos y Arjila, que conste que yo estoy de acuerdo en llegar a, valga la redundancia, a acuerdos con Marruecos, es decir, es nuestro principal aliado en términos económicos, pero desde luego no eran ni las formas, ni el momento, ni el tiempo de esa carta de rendirse plenamente a Mohamed VI, y en ese sentido, el BOE publica horas antes del viaje de Sánchez un convenio entre España y Marruecos que fue firmado hace tres años, es decir, ahora Arjila se enfadaba en ese sentido también, sube el precio del gas, como era evidente, que iba a ocurrir y que iba a pasar, está yendo todo mal. Sí, pero yo creo que esto, y cuesta mucho verlo, y yo ayer cuando estaba en el avión de camino hacia Rabat, iba pensando, y en el avión aprovecho para pensar, pero se me olvidan las cosas, porque no puedo mirarlas por Google en ese momento, pero iba pensando y acabaría dando la conclusión de que todo este movimiento que Sánchez ha hecho en solitario, que ha evidenciado más que nunca su soledad, de hecho este mismo jueves mientras Sánchez viaja a Rabat, Unidas Podemos, se ha reunido con el Frente Polisario en el Congreso y ha comparecido junto a Esquerra y junto a Bildu con el Frente Polisario, por lo tanto, las dos almas del gobierno chocando en el mismo momento. Yo creo que todo esto lo ha hecho para usar al rey de Marruecos en su beneficio personal, para proyectar su imagen internacionalmente, para intentar caer simpático, para intentar dar confianza, credibilidad, sobre todo a Estados Unidos y a otros países aliados de Marruecos y a mí me decían hace unos días una cosa en el entorno de Monclobita que, bueno, tampoco le di mucha importancia, pero que es que este acuerdo era para ganar tiempo y si Feijóo no le acaba apoyando, si el PP no le acaba apoyando, pues es eso, es un acuerdo para ganar tiempo porque de aquí a un año, si hay cambio de gobierno, será papel mojado y por tanto ya no servirá de nada. En todo caso, a Sánchez le habrá permitido este año poder capear un poco todo esto, teniendo en cuenta la cumbre de la OTAN en Madrid, teniendo en cuenta que el año que viene asume la presidencia de turno de la Unión Europea, pues necesita fortalecer estas relaciones internacionales que, aunque parezca un poco surrealista, pues en eso Mohamed Sexto le puede ayudar un poquito. Claro, yo creo que has dado en el clavo y es que la base no es Marruecos, sino la base es Estados Unidos y Estados Unidos mantiene unas muy buenas relaciones con Marruecos. Vimos que Pedro Sánchez está insistente por conseguir esa reunión con Joe Biden porque le hagan caso desde Estados Unidos, el caso que le hacen a Ayuso, pues que le hagan a Pedro Sánchez de Estados Unidos y, sinceramente, yo creo que la base de todo, el mínimo común múltiplo, si decirlo, es Estados Unidos y no tanto Marruecos, que también, claro, por las relaciones económicas que tenemos con ellos. Sí, pero bueno, te digo Marruecos, al final, y será muy divertido porque lo que veremos hoy, vemos este acuerdo en el BOE de hace tres años, Sánchez le va a intentar vender a Mohamed Sexto una fragata que ya palabró hace dos años el rey Felipe VI y que María Jesús Montero anunció como portavoz del año pasado en San Fernando y que no tengo duda alguna de que si Sánchez sale hoy del Palacio Real de Rabat con el compromiso de que esa fragata se construye en San Fernando con 250 puestos de empleo directo, dos tres días de trabajo, la semana que viene tendremos una visita del presidente a Cádiz para anunciarles que Sánchez es muy buen y que Sánchez ha conseguido eso. Al final, lo que va a conseguir Sánchez de esta reunión de hoy no es nada que no tuviéramos en marzo del año pasado, es decir, antes de que Pedro Sánchez tomase la decisión política de permitir a Brahim Galli entrar de forma ilegal a nuestro país para ser tratado del COVID en el Hospital de Logroño y no es nada que antes de la entrada de Unidas Podemos en el gobierno, antes de que Pablo Iglesias se pasase el día insultando a Marruecos y defendiendo al Sáhara, pues tuviéramos como país. Por lo tanto, son cosas que ya estaban habladas, son cosas que ya estaban pactadas que ahora estaban paralizadas por la gestión política de este gobierno pero que ya veremos también cuánto duran porque Marruecos, Sánchez es poco de friar, pero en Marruecos tampoco. Mucho menos, totalmente. Joan Quirado, un placer, muchas gracias. Gracias, un abrazo.